El vuelo del navegante, una aventura maravillosa, increíble, espectacular. Perdone, todo eso está muy bien, pero David tiene que seguir viviendo y no puede hacerlo en un centro experimental. ¿Qué hay ahí dentro? ¿Dónde está Fire Up? ¿Cómo voy a saberlo? Lo está localizando en cartas galácticas. ¿Qué? ¡Sáquenme de aquí! ¡David! ¡David! Perdón, entrando. ¡Fuera de aquí! Para él han transcurrido ocho minutos, pero el mundo ha envejecido ocho años. Doctor Faraday. ¿Roy? Alguien ha traspasado la seguridad. ¿Han bajado ya al hangar? Sí. ¿Qué crees que ha pasado? No lo sabemos aún, pero vamos a intentar el contacto. ¡Mamá! ¡Papá! ¡Larry! El vuelo del navegante. La última película del creador del Lago Azul. Ahí está. ¡Eh! ¡Me oyen! ¡Quiero irme de aquí ahora mismo! ¡David, acércate a mí! ¡Aléjate de la nave! ¡Vamos! ¡Anda! ¡Ven, David! ¡Adiós, David! ¡Ven, David! ¡Dame prisa! ¡Por favor! ¡David, aléjate de la nave! ¡No puedo! El vuelo del navegante. Atrévete a viajar con él. Llévame a algún sitio donde no puedan encontrarnos. Cumplimiento. ¡Está moviendo! El vuelo del navegante. El vuelo del navegante. El vuelo del navegante.